Muy buenos días, hay que tener la cara, pero la cara muy grande para hacer lo que hicieron anoche en el deluxe que es estar pendiente del estado de María Jiménez y no, 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 no es miserable el estar pendiente del estado de salud de María Jiménez, no lo que es sencillamente lamentable es que los mismos que se ponen a especular Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Blen Esteban, se ponen a especular sobre lo que puede pasar con María Jiménez luego de repente digan, no, 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 está muy bien, está muy bien que el hospital haya emitido un comunicado pues claro, es que claro, se está especulando mucho, ¿cómo que se está especulando? si sois vosotros los que estáis especulando, los que estáis lanzando teorías al aire ya está bien, ya está bien, hay que tener mucha jefa y sacar, intentar sacar rédito de esto de verdad, o sea, precisamente por el bien de la familia déjalo en paz cuando el hospital tenga que sacar un comunicado, pues lo sacará, ya está que no todo el mundo es Cerealu Campos que tiene que sacar un comunicado de entro, me operan, me da de alta que no, ya está bien así que un poquitín de respeto un poquitín de respeto, se entiende así un poquitín de respeto tanto por la cantante como por su familia ya está bien, ya está bien de sumar medio punto en el ser a base de carroñear en las entrañas de los demás ya está bien en fin, buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo Gracias por ver el video.